Chavales, como dijo el rey de España Lo siento mucho, me he equivocado y no volverá a correr Pues yo igual, chavales, me he equivocado Os dije que fuerais corriendo por un juego que duraba solo 24 horas Porque después se venía un megajuego y me equivoqué, chavales Me equivoqué y hoy pues más de lo mismo E incluso el día de ayer no hice vídeo porque me parecía que el juego a mí no me gustaba Pero el de hoy, mira, como me gusta y es gratuito Y sé que hay mucha gente que no lo sabe, os lo traigo, chavales El juego de hoy a mí me gusta porque es de rally Un poco extraño, un poco trambólico Un poco trambólico, hay que saber subir y bajar Pero bueno, yo lo traigo a aquel que quiera que vaya a descargarlo Que aunque no tenga ordenador, que vayas a descargarlo Que este también dura 24 horas A mí personalmente me gusta más que el de ayer Simplemente vayan a la biblioteca de juegos de Epic Games Y bajen hasta donde dice juego gratuito Que aquí tenemos Art of Rally Un poco raro, chavales, pero bueno, a mí me gusta Y como me pidieron que hiciera gameplays antes de... Bueno, antes de acabar el vídeo, lógicamente Para que vieran ustedes si les gusta o no Pues no, yo te lo traigo Desde luego este juego tiene poco tamaño Pero vamos, que os aconsejo Os aconsejo que aunque no tenga un ordenador Que pueda con estos juegos, chavales Que vayan a la biblioteca, que se creen una cuenta Y que los guarden ahí Que yo que sé, a lo mejor te toca mañana la lotería Y te compro un pedazo de ordenador Yo que sé Aquí tenemos otro juego misterioso Este está hasta mañana, hasta el día 23 A las 5 de la tarde A ver el que se viene, chavales Pues nada, simplemente le dan ahí Gratis ahora, lo descargan Y te lo muestro Y aquí lo tenemos Chavales, como digo Un juego de Rally No tiene nada que ver con los juegos Con los juegos que conocemos Como estamos, chavales Y nada, le voy a dar aquí A modo carrera Para que vean Y esto es el juego, chavales Está entretenido Sí, está entretenido Está guapo A mí me gusta que cuando te sales De la carretera Mira, tío Sale como una especie de zoom Vale, que se te ve el coche ¿Veis? Está como transparente Tío, que sea una cosa Una cosa muy extraña Ahí, ahí, ahí Mira, mira, mira como corta Madre, la válvula A ver al mecánico Es difícil, ¿eh? No se crea que porque Un juego así, chiquitito No es difícil conducirlo Es igual que cualquiera De los World Rally Car World Rally Championship Lo que más me gusta Son los muñecos Que cuando tú pasas Fijaros como se quitan ahí Claro, nos han visto Nosotros que venimos aquí Como los locos Pero aquí la peña Vamos a intentar pillarla Toma, toma Está matado Paco Fijaros Son como palitos, ¿eh? Mira, mira, mira Está chulo Mira cómo corta Mira cómo corta Mira, mira cómo sirva Oh, que me chiflan Y todo, chavales Oh Madre, la válvula ¿Qué tenemos ahí? ¿Animales? Los animales Dice caos, tío Ay, no podemos pillarlos Así que nada A ver si el de mañana Es guapo, tío Y te traigo yo Un pedazo de vídeo Avisándote Esperemos que sí, tío Que nos den algo Bueno, bueno, vale Bueno, de momento Lo vas a ir cogiendo ya Rapidito Que dura 24 horas Venga Like, suscribirse Campanita Nos vemos en el siguiente vídeo Adiós ¡Suscríbete! ¡Suscríbete!